Existe una hermosa leyenda que habla de la Atlántida del Sur, el continente hundido de Lemuria. Allí existían densas selvas arcaicas pobladas de seres diferentes a cuantos se hubieran conocido. Criaturas únicas que surgieron en un mundo independiente aislado del resto de los continentes. Aquella era una tierra de maravillas y sorpresas. Los animales habían seguido sus propios patrones evolutivos dando lugar a seres prodigiosos. La vida tenía una segunda opción para experimentar sus prototipos y surgieron resultados asombrosos. Allí los reptiles aún dominaban la tierra, las plantas adquirían formas sorprendentes, y en la espesura, escondidos en las sombras de la jungla, vivían hombres extraños, fantasmas silenciosos y gráciles parientes de nuestra propia especie, a los que se bautizó con el nombre genérico de lémures, los habitantes de Lemuria por excelencia. Cuenta la leyenda que como la Atlántida, Lemuria se hundió. Pero aislado en el Índico quedó un fragmento de aquel fabuloso continente. Una isla solitaria, donde los animales esconderían celosos los secretos de sus orígenes. Un refugio para una fauna que acabaría por asombrar al mundo. Madagascar.